Y es mi deber y placer coronarte, coronarte, cielos, es muy corrioso y respaladizo, debo coronarte, estate quieto. ¡Espera! ¿Qué? Escucha, soy el príncipe, ¿no? Y lo que yo ordene tendrá que hacerse, ¿no? ¿Sí? Ah, está bien. El capitán es un bellaco insolente. ¡Guardias, deténganlo! ¡No, a él! ¡Es un impostor! Pero yo no, capitán. ¡Gracias, guardia! ¡Caracoles! No, 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 un momento, Alteza. Te lo explicaré todo. Está bien, le espero la explicación. Eres muy gentil, Alteza. ¡Cuidado, Alteza! ¡Ay, Alteza! ¡Ay, Alteza! ¡Te salvo! ¡Pi-ca-chiii-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i! ¡Pi-ca-chiii-i-i-i-i-i-i-i-i! ¡Selto pues! ¡Selto pues! ¡No ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!